Lo de Máximo, y lo de Máximo está difícil que llegue al domingo, esa es la verdad. Tiene un dolor todavía, así que vamos a esperarlo, pero bueno, si no está al 100% no va a jugar. Esto es común, ¿no es cierto? Yo consulto siempre con ellos, porque después a la larga son ellos los doctores, los mejores doctores son ellos, ¿no es cierto? Porque uno puede, no sé cómo se sienten ellos, después el consulto, como te dije antes, los jugadores de la selección. Y bueno, veremos, lo de Máximo, hoy como está el panorama, está más afuera que adentro, está la verdad. Y lo del otro era lo de Damián, y Damián hizo un poco de fútbol hoy, pienso que va a llegar, pienso que va a llegar, pues ya no tiene fiebre, esperemos, como dije antes lo mismo, vamos a estar encima de él, si está débil, si se siente débil, también vamos a esperar, si no, va a entrar. Pero hoy hizo fútbol bien, hoy hicimos la práctica de fútbol y la hizo bien, así que pienso que Damián sí va a estar adentro. ¿Quién sería el segundo arquero en el caso que vaya? Y bueno, vamos a ver, tenemos los dos chicos ahí, y vamos a ver con cuál nos decidimos los dos, porque el arquero de reserva está también lesionado, nos atacó a los arqueros ahora, así que vamos a verlo. Además que nos faltan jugadores, enteramos de la misma manera nosotros, no cambiamos nada, y tratamos de buscar quién puede suplantar, ¿no es cierto?, a esos jugadores, por las dudas que nos hayan lesionado, bueno, por eso no los vamos a tener casi por un mes, Carlito. Pero lo demás, planificamos por si no los vamos a tener a ellos, porque uno hay que ver cómo llegan del viaje, estos chicos vienen jugando cada tres días, siguieron jugando cada tres días, entonces planificando, pero siempre entrenamos de la misma manera, por más que nos falten algunos jugadores.